Saludos, Juan Guerrero pregunta ¿Si los héroes clase S hicieran el entrenamiento de Saitama, serían más poderosos que Saitama? ¿O crees que ellos podrán romper su limitador algún día? Unas interesantes preguntas, cuya respuesta rápida es que no. No se harían más fuerte con ese tipo de entrenamiento de Saitama, o al menos no la mayoría de ellos. Es evidente que Saitama explicando la forma en que obtuvo su poder descomunal por medio de su entrenamiento, es una de las tantas bromas que tiene la serie. Por más que parezca una respuesta serie de parte de nuestro protagonista, todos pensaron que estaban mintiendo, ya que este tipo de entrenamiento tan básico jamás le daría a alguien el poder que obtuvo Saitama, o al menos no solamente haciendo ese entrenamiento. Un entrenamiento que se podría considerar como básico para la mayoría de los héroes, o al menos para los héroes que basan su poder en su cuerpo físico. Para un héroe o villano con poder físico, este es un entrenamiento de broma, que solo es recomendable para los héroes clase C. Tipos como Tank Top Master tienen una gran cantidad de aprendices que considerarían este entrenamiento de Saitama como un calentamiento, y el entrenamiento por el cual pasan los estudiantes de Silver Fang es igual o más difícil. No hay nada especial en el entrenamiento de Saitama, ya que parte de una broma que incluso nosotros los seres humanos normales, técnicamente podemos hacerlo en nuestro mundo real. Mientras otros personajes del anime comienzan un entrenamiento básico que implica decenas de miles de repeticiones o pesos de gran tamaño, Saitama simplemente hace algo que un humano normal puede hacer con buena disciplina, algo que podemos lograr todos nosotros. De hecho hay un tipo que Saitama inspiró para retomar su entrenamiento básico nuevamente, pero este tipo ya era de alguna manera parte del grupo de los héroes de clase B antes del consejo de Saitama, el héroe llamado Glasses, el cual aparentemente se volvió un poco más fuerte al volver a tomar un régimen de entrenamiento básico, por lo que muchos piensan que podría llegar a obtener un poder como el que obtuvo Saitama, pero la verdad no lo creo, o al menos no lo creo que lo consiga solo gracias a su entrenamiento básico. Pero antes de continuar quisiera pedirles que se suscriban si aún no lo han hecho y darle me gusta a este video, esto me motiva a seguir trayendo contenido de este tipo. Ahora si, continuamos con el tema. Para Saitama este entrenamiento le fue útil por varias razones. La primera es que era tan débil que solo con hacer este entrenamiento fue suficiente para alcanzar y romper sus límites para obtener un potencial infinito en corto tiempo. La segunda es que no solo hizo el entrenamiento de forma constante, sino que lo hizo por mucho tiempo acompañada de una dieta de plátanos y sin aire acondicionado, cosas que supuestamente le ayudaron a fortalecer su cuerpo y mente. Y la tercera y quizás la más importante, es que Saitama en medio de sus entrenamientos, siempre estaba al borde de la muerte, arriesgando su vida enfrentando a monstruos. Su cuerpo no terminaba de recuperarse de su entrenamiento o lesiones, cuando ya estaba enfrentando a una nueva amenaza, cosa que creo que fue el verdadero detonante para romper su limitador. Algo similar a lo que estábamos viendo que estaba pasando con Garou, por lo que este tipo de entrenamiento a seres que ya son fuertes físicamente, sería una burla para ellos. Quizás a héroes intelectuales o psíquicos si les vendría bien, pero si no se ponen al límite como lo hizo Saitama, no servirá de nada. Por este motivo creo que solo los héroes como Glasses, Metal Bat o Moment Raiden o incluso Garou, creo que son los únicos que tienen más posibilidades de alcanzar esto de romper su limitador, ya que son seres que constantemente ponen en riesgo sus vidas en las batallas. Pero es solo mi opinión, ¿ustedes qué opinan al respecto? No olvides de dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima.